Hoy hemos presentado el undécimo estudio de mujeres en los consejos de administración en las empresas cotizadas españolas, que es un informe que llevamos haciendo muchos años con IES con el objetivo de medir para mejorar, que nos parece la lógica para un mundo más diverso. Las conclusiones del estudio son bastante positivas, razonablemente positivas, porque se detecta una evolución imparable, lenta pero imparable, en diversidad en los consejos de administración como principales órganos de gobierno de las empresas españolas. En el caso del IBEX, llegando ya prácticamente al 40% que estará hecho y es la recomendación del buen gobierno, llegar a ese 40% de mujeres en consejos de administración. Y en el mercado continuo, que son muchas más empresas, en total son 112 las empresas del mercado, estamos ya en un 30-30 y pico, que no es mal ratio y es una buena referencia en términos de paridad. Por lo tanto, yo creo que esa es una muy buena conclusión. Empezamos a tener ya ese órgano de gobierno que es el Consejo de Administración, es muy diverso. Y en las comisiones de trabajo, que son un papel muy importante dentro de los consejos, muchas mujeres y además muchas comisiones dirigidas por mujeres. ¿Cuál sería el punto menos positivo? Pues el menos positivo es que en el primer nivel organizativo no se refleja ese 40%, porque solo hay un 9% de mujeres presidiendo las compañías. Por lo tanto, en ese nivel de presidencia todavía hay mucho reto. Y el otro también es que si echamos un vistazo a los puestos en el Comité Ejecutivo, que es el otro órgano de gobierno también tan importante, todavía estamos en un 16-17%. O sea, no son órganos de gobierno de dirección diversos como sí lo son ya los consejos de administración. Bueno, pues yo creo que quedarnos en como positivo, que España lo está haciendo muy bien en un entorno de voluntariedad, está avanzando sin parar y estamos ya, somos el tercer mejor país de Europa, que no tienen obligación legal de incluir mujeres en consejos, pero que tienen recomendación y que estamos en el tercer lugar de Europa, lo cual es muy positivo. Y menos positivo, bueno, pues ese reto de los comités de dirección donde nos hacen falta comités más diversos, porque tan diversos como son los grupos de interés de las organizaciones y harán mejores resultados y más eficacia.